La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Dirección General de Promoción Cultural y Acervo Patrimonial y de la Conservaduría de Palacio Nacional, rinde un homenaje al maestro Francisco Toledo por su primer aniversario luctuoso. Agradecemos al doctor Alfredo López Austin, quien nos presentará la cápsula Toledo sobre el tabú, el arte, acerca de los cuadernos de la mierda, obra perteneciente a la colección Pago en Especie de esta secretaría. Muchas gracias, muy buenas tardes. Me da mucho gusto que me hayan invitado porque se trata siempre de un grato tema, gratísimo tema hablar de Francisco Toledo, persona a la que estime siempre mucho. Y de la que hay muchísimo que contar, yo me voy a concretar a unas cuantas palabras, puesto que no soy ni especialista en historia del arte, ni nada que se le aproxime. Soy historiador, pero no historiador del arte. De todos modos, lo hago con mucho gusto por la cercanía que tuve con Francisco. En una temporada entre 1985 y 1987, Francisco pasó, tuvo una producción febril, si se quiere, enorme durante su estancia en París. Y el tema escogido por Francisco para esta titánica labor fue inusitado. Fue el tema de la mierda. Yo me enteré, no desde el 85, sino al año siguiente, en 86, a fines de mayo, cuando Francisco se comunicó conmigo. Y me hizo una petición que de momento me sorprendió. Quería que trabajáramos los dos en conjunto para una pequeña derivación de este enorme trabajo que él tenía. Quería destinar algunos de algunos de sus cuadros, que eran acuarelas, eran témperas, eran tintas. Quería destinar una parte de esa producción para publicar un libro. Un libro en el que participaríamos los dos. Él pintando, yo escribiendo, pero sin que él se comprometiera para nada en representar lo que yo estaba escribiendo. Y sin que yo me comprometiera para nada a escribir sobre lo que él pintaba. Evidentemente, hubo algunas excepciones a estos, porque de momento empezamos a intercambiar esta correspondencia. Yo le enviaba lo que escribía, él me enviaba algunas cosas de las que pintaba. Y en este, incluso cartas, me enviaba cartas, cuando todavía se usaban en los ochentas las cartas, antes de que los medios electrónicos nos privaran de ese placer. Las cartas no eran únicamente de letras. Él, que no era muy afecto a escribir, pintaba o dibujaba mucho sobre las cartas y era lo que me mandaba, este, para que me inspirara. Incluso alguna que no llegó a gustarme mucho. Y la contesté con un texto negando lo que él escribía. ¿Por qué? Porque él se refería a una tradición del ritmo que decía que los zopilotes al volar vende de arriba las cabezas de los viejos y entonces se cagan. Y la mierda va a caer sobre las cabezas de los viejos y los vuelve calvos. Y a mí no me gustó esta alusión y le contesté por escrito en el texto del libro que, bueno, los burros tenían la cabeza más grande que los viejos y sin embargo no había burros calvos. En fin, él también tomó una muy, muy bella parte de mi libro, digo bella porque yo la copié de un mito veracruzano, el náhuatl, en el que se habla de por qué los perros se reconocen oliéndose el fundillo. Y esto él lo reprodujo muy bellamente en sus cuadros. Pero en fin, esas son anécdotas. El hecho es que se terminó aquel libro. Yo recibí la petición en un momento muy, muy difícil de mi vida. Yo tenía una cantidad de problemas, compromisos enorme, pero cuando oí el tema, debo decir que me dio envidia, me dio un poco coraje cuando me proponía Francisco eso, porque dije cómo una idea tan brillante no se me ocurrió a mí primero. Realmente escribir sobre la mierda o pintar sobre la mierda era una idea no nada más original, sino extraordinaria. En fin, me ganó Toledo en este sentido y yo me dediqué con muchísimo gusto al trabajo. Toledo decía que todo aquel, aquellas tonalidades ocres de sus cuadros se tenían que reproducir muy fielmente, lo que evidentemente en aquellos tiempos representaba una inversión de la que él no disponía. Y entonces aquel bello proyecto de libro ilustrado, pues se desbordó, se desbancó, perdón. Lo que él hizo fue tomar el libro, editarlo en su propia editorial, una pequeña editorial, donde él daba mucha importancia, entre otras cosas, a los documentos de los pueblos de Oaxaca, los títulos primordiales, entre otras cosas. Y en esta editorial hizo una muy bella edición, pero evidentemente no costosa. Tenía dibujos y una que otra pintura. Y el libro, en fin, se publicó con bastante éxito. Digo, con bastante éxito en los límites de una edición pequeña. Para continuar nada más con la historia de este libro, se terminó aquella primera edición. Después transcurrieron los años, más de 20 años, para que unos franceses quisieran hacer una traducción. Yo me puse en un principio porque, pues, mucho de lo que forma el cuerpo del libro tiene doble sentido, tiene, digamos, el libro está dedicado a los lectores, no nada más de habla española, sino a los lectores mexicanos. Sobre todo en aquellos aspectos en que el lenguaje no es inteligible para ajenos. En fin, por fin, accedí, pero estos señores hicieron una edición, en primer lugar, muy bien traducida. Pero en segundo lugar consiguieron el que Francisco les diera autorización para publicar ya un mayor número de pinturas. Esto motivó a otros franceses, en este caso, los del Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos, el CEMCA, que concede aquí en la Ciudad de México, para que ellos adquirieran los derechos del editorial francesa e hicieran esta edición ya con las pinturas de Francisco, y no nada más con algunas pinturas de Francisco, sino con el nombre de Francisco como autor, como coautor. Éramos dos, realmente, los que habíamos producido ese libro y esta edición también tuvo buena acogida por el público. En fin, yo termino aquí mi parte, pero el libro, digo, el conjunto de los cuadernos quedó pues un poco durmiendo el sueño de los justos, injustamente, porque aquella enorme obra y bellísima obra no se publicó. No se publicó por un tiempo hasta que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público inició un progreso, un programa en el que los autores pagaban con obra sus impuestos. Al abrir esta posibilidad, Francisco se incorporó y entregó una, eran 27 cuadernos los que entregó a Hacienda, y estos 27 cuadernos tenían 1.745 imágenes. Era una obra tremenda. Y al recibir esto, la Secretaría de Hacienda lo hizo con una condición que impuso Toledo. Toledo estaba molesto porque su maestro Rufino Tamayo no era exhibido en Oaxaca, no había exposiciones de Tamayo en Oaxaca, entonces dijo, entrego toda esta obra, pero yo quiero que estos cuadernos vayan, eh, Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca. Entonces, eh, esta obra queda en el museo y se reciben en el museo. Entonces, el museo tomó esta, eh, una selección de estos cuadros e inició una exposición que tuvo lugar en la ciudad de Oaxaca, fue el 13 de julio del año de 2001, que fue el año precisamente en que Francisco entregó estos cuadros. Eh, después de esto, la Secretaría de Hacienda, ahí en la calle de Moneda, número 4, en su propio museo, hizo también una bellísima exposición, muy, muy interesante, con una cantidad considerable de la obra obtenida de estos cuadernos. Incluso algunos cuadernos los abrió, otros les desprendió las hojas para exhibirlas. Fue muy, muy bonita exhibición. Y recuerdo yo que asistimos, eh, Marta, mi esposa y yo, a esa exposición. Y nos maravilló estar viendo no nada más los cuadros, sino las reacciones de la gente. ¿Por qué? Precisamente por el tema. El tema propiamente es un tabú. Cuando se oye la palabra mierda, la gente brinca. Es una palabra tabuada, no nada más por nuestros instintos, sino también por nuestra cultura. Se juntan la parte natural y la parte cultural y nos hacen reaccionar de una manera muy particular frente a una mera palabra. Pero Francisco venció ese tabú. ¿Por qué lo venció? Porque le dio la gana. No veo, yo nunca vi, ni nunca creí encontrar en la obra de Toledo un acto de rebeldía contra el tabú. No, simplemente no le valió nada el tabú. lo pasó por alto. ¿Cómo es posible que un hombre pase por alto? Ha sido un tabú tan importante. No en rebeldía, lo repito. Simplemente cuando se trata de un hombre libre, como lo era Toledo. Toledo tenía su moral. Toledo tenía una moral hecha por él mismo, para él mismo, como la moral de toda persona libre. No necesita catecismos. No necesita orientaciones. Su vida es la que le permite dirigir las normas, crear las normas que le van a servir para su existencia.